A Yelen Massina, Ministra de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación, hoy hay un encuentro de mujeres relacionado al Día Internacional de la Mujer. Sí, así es. Nos encontramos con un montón de compañeras. Hace tiempo que queríamos encontrarnos con las 62 organizaciones. Hace tiempo también que venimos trabajando con varios gremios, con varios sindicatos. Creo que estos lugares son importantes para seguir construyendo. En este día, en el mes de la mujer, en todo lo que hemos transitado, todo lo que nos falta también. Son lugares para hacer un poco de memoria de todo lo que hemos logrado, de cuántas luchas hemos pasado, cuántas compañeras que han luchado por lo que hoy tenemos ya no están y cuántas compañeras siguen empujando el barco para seguir construyendo colectivamente. Y creo también que es un espacio que nos invita a reflexionar en estos 40 años de democracia, ininterrumpida en Argentina. Digo, en esto de hacer un poco de memoria colectiva, pensar cuáles son los ejes y cuáles son las bases. Esas bases en donde muchas juventudes y muchas mujeres hoy podemos vivir de otra manera y ese vivir de otra manera es vivir más dignamente, vivir en felicidad, vivir con democracia. Y parte de esos cimientos han sido gracias a muchas mujeres que lucharon en procesos de dictadura. Y hablo de las abuelas, hablo de las madres, hablo de un montón de mujeres que nos dejaron esos cimientos sólidos de la memoria, de la verdad y de la justicia. Entonces creo que es un lugar, creo firmemente que es un lugar como compañeras para encontrarnos. El sindicalismo es la base, la columna vertebral de Argentina y son lugares propicios también para encontrarnos de distintos espacios para seguir construyendo en unidad. Creo que ese también es el mensaje, es una cuestión de unidad. Esto es, digamos, el 8 de marzo o el mes de marzo, invita también a todas las mujeres a que, bueno, también charlemos sobre lo que nos está pasando, ¿no? ¿Cuál es el blanco de ataque hoy? Las mujeres, las diversidades sexogenéricas, los ministerios de las mujeres, las secretarías de las mujeres, las áreas de género. Digo, ¿qué está pasando? Hay una avanzada de la derecha, hay muchos discursos de odio que yo, más que decir discursos de odio, le pongo el eje en discursos antidemocráticos, discursos antiderechos, discursos que están en contra de los avances que hemos logrado muchas mujeres en la historia, discursos en contra de la libertad, de la dignidad y discursos también en contra, no solo del feminismo, no solo de las mujeres, sino en contra del peronismo. Entonces creo que este es un lugar de mujeres también peronistas que sirve para encontrarnos, reflexionar y seguir juntando fuerzas para todo lo que viene. Digo, hay una, esta avanzada que yo te decía de la derecha tiene que ver con todos los ataques hacia muchísimas mujeres de la vida política que hoy participan activamente en política, en lugares importantes de toma de decisión y acá hay que poner el eje en la cuestión de violencia política, violencia digital y cómo construimos en estos espacios, cómo construimos la mejor salida para esos blancos de ataques que estamos siendo nosotras. 62 organizaciones que se acaba de normalizar, ¿no? Y por primera vez en la historia de la 62 hay una mujer como secretaria adjunta que es Karina Moyano. Sí, así es, bueno, cuando me enteré de eso la verdad que me puse muy contenta que las mujeres sigamos ganando lugares importantes de toma de decisión y que, bueno, cuando a veces recordemos que las leyes de paridad están vigentes adentro de los sindicatos también, pero es importante que esas leyes no sean solo una cuestión de formalidad sino que sean realidades efectivas y contar con ese lugar protagónico para una mujer la verdad que para nosotros es un orgullo, que no sea un lugar de un área de género, un lugar de una dirección de género que no estoy desmereciendo nada, al contrario, son lugares importantes para nosotras pero siempre nos ponen en posiciones o en lugares donde las temáticas son mujer, perspectiva de género, digo, no tenemos lugares importantes para tratar otros temas que no son solamente esos y que de hecho si fueran esos también deberían de ser transversales. La perspectiva de género es completamente transversal, no son temáticas de una mujer o de las mujeres. Gracias, Ayalin. Gracias a ustedes.